en los elementos del censo, había una camioneta parada en la línea amarilla y en la línea peatonal, ¿no? Entonces, era una mamá que estaba esperando a sus chicos en el colegio que está dentro del departamental, me dirigí a ella para pedirle, por favor, que corriera la camioneta, porque venía un camión y se enojó, porque me dice que ella no tiene lugar donde estacionar. Bueno, es lo que nos pasa, lamentablemente. Es como ustedes dicen, todos queremos estar a la puerta con el vehículo y que el chico salga de la puerta de la escuela y suba al vehículo, pero no se puede. Es demasiado el tránsito vehicular y en esas horas pico es imposible. Y es como decir vos, Abelardo, o vos, que los dos estaban charlando sobre lo mismo. Acostumbrémonos a estacionar un poquito más lejos e ir a buscar a nuestros chicos, o a los nietos, en mi caso, caminando. Pero claro, ¿viste cuando decís, pero...? Así como aquel meme de un fulano que decía... Claro. Se cae, se cae de maduro, ¿viste? Cuando es una lógica... No venimos a hablar, no te convocamos para hablar de esto, ¿eh? Pobre Ana. Te convocamos para hablar de otra cuestión que realmente preocupa. Por lo menos, no sé si preocupa, pero por lo menos es necesario saberlo. Es necesario saberlo y más que preocupa es, creo, una cuestión de adaptarse. Va a costar un tiempo adaptarse de que los chicos ingresen una hora o media hora antes porque ya se comenzó a aplicar el horario extendido en los colegios primarios, en los colegios públicos. Así es, esta prolongación de jornada que se hace en todas las provincias, porque es un acuerdo federal con el Ministerio de Educación de la Nación. En nuestra provincia son 188 escuelas y en el Departamento Uruguay son 17. Algunas que ya venían con prolongación de jornada y otras que comienzan con esta cuestión. Son, perdón, 11 escuelas que ya venían con prolongación de jornada y 7 que ingresan, 18 en total. De las cuales ya la mayoría está trabajando en esta nueva modalidad. Solo nos restan, hoy empezaba la Escuela 88 en Buenos Aires y nos quedan 3 escuelas más que comenzarían en breve también. También esto genera un poco más de inversión, ¿no? Por parte del Estado para, en primer lugar, para pagar sueldos y también para poder sostener una merienda a mitad de mañana. Bueno, en este sentido sí hay un aporte económico interesante para estos tiempos sobre todo, tanto para el personal de conducción como para aquellos docentes que aceptan cubrir esa hora reloj más en cada una de las escuelas. Y en lo que se refiere al RAN, que es la merienda, ya se pidió una semana pasada desde el Consejo General de Educación quienes necesitaban un refuerzo de este refuerzo alimentario, como así también quienes necesitaban transporte. Porque nosotros en escuelas rurales tenemos un transporte que paga el Instituto Becario Provincial para aquellos alumnos y alumnas que quedan muy lejos del establecimiento, muchos kilómetros. Entonces hay un transporte rural que los lleva. Así que ese relevamiento ya fue efectuado y se envió hace dos días al Consejo General de Educación. Ana María, vos sabés que con Noelia somos como un complemento ideal, ¿no? ¿Por qué? Porque mi hijo ya entró en el área estudiantil, pero docente, ya como profesor. Pero sin embargo Noelia tiene sus niños todavía en edad escolar. ¿Qué quiere decir con esto? Que ella sabe mucho más de lo que yo sé del funcionamiento de las escuelas y de la realidad cotidiana de las escuelas. Por eso yo, desde el lugar de desconocimiento, voy a hacerte varias preguntas y te voy a pedir que las contestes muy cortito y muy rápido, porque quizá son las preguntas que quien no tiene relación directa, por falta de niños en la casa, con la escuela, quiere saber, por ejemplo, ¿cuántas escuelas o bien todas las escuelas del Departamento Uruguay tienen la jornada extendida de una hora? No, solo en este momento 18 escuelas tienen la jornada extendida de una hora. Hay una segunda tanda que denominamos nosotros, que son aquellas escuelas que han solicitado también tener una escuela con jornada extendida. Esa segunda tanda está en relevamiento, todavía no ha iniciado. Eso primero pasa por el equipo de supervisores, porque hay toda una cuestión previa, Abelardo. Hay que pensar en los espacios, en los espacios físicos para desarrollar estas tareas. Hay que hablar con las familias para sensibilizar. Por suerte, en este sentido, no ha habido ningún inconveniente. Y en ese sentido, entonces, en principio son 18 las escuelas en el Departamento Uruguay que están con esa prolongación de una hora de reloj de jornada. ¿De primero a sexto grado es que ocurre la prolongación de la hora de clases? En este momento, de tercero a sexto. Primero y segundo puede ser que ingrese en escuelas más pequeñas de esta segunda tanda que ingresaría en este sistema. Por el momento es de tercero a sexto grado. Es un acuerdo institucional que ha hecho cada establecimiento en virtud de lo que yo te decía antes, que era el tema de los espacios, de cómo podían llegar los chicos y las chicas al establecimiento, hablando previamente con las familias. Bien. Tercero, cuarto, quinto y sexto son cuatro cursos, por lo menos, si es que alguna escuela no duplica el curso en A y B, por ejemplo, para atender la cantidad de chicos que hay en algún establecimiento. La pregunta en realidad, y los enumero de esa manera, pensando en la cantidad de docentes. ¿Qué pasa si un docente, por alguna razón, no quiere o no puede tomar esa hora? En ese sentido, está previsto que lo toma otro docente del mismo establecimiento y si así no fuera, se llama concurso. Y sabés que nuestra ciudad fue la pionera en este sentido, la primera persona, la primer docente que tomó un cargo en una escuela, en la escuela 92 precisamente, fue una maestra de grado de otra escuela que concursó para tomar esa hora en la escuela 92. Esta intención que viene en realidad del Ministerio de Educación de la Nación, de una hora más de clase, ¿es una intención paliativa para este año, teniendo en cuenta lo que nos vino pasando en la pandemia, o es una idea que quedará a futuro? El año próximo se prevé que todas las escuelas del país tengan ya esa hora más, que tiene que ver con cumplimentar la Ley Federal de Educación. Es decir, a partir del año próximo, todas las escuelas tendrán esa hora más y se está trabajando en una revisión de que al menos sea cinco años lo que se lleve a cabo. Perfecto. Ana María, también es importante destacar que cada una de las instituciones se va a manejar y se organiza de una manera totalmente distinta. No es que todas van a entrar a las siete de la mañana, sino que cada institución se ha organizado de tal manera que los horarios pueden ser diferentes entre una escuela y la otra. Así es, Noelia. Cada escuela tuvo también la posibilidad de adecuar sus horarios. Algunos ingresan a las siete, otros siete y media, y en el turno tarde, algunos ingresan doce treinta o trece horas. Cada escuela adecuó también porque no nos olvidemos que nosotros en esta ciudad tenemos muchas escuelas primarias que comparten el edificio con escuelas secundarias. Entonces también hubo que aunar criterios en este sentido para poder llevar a cabo esta nueva modalidad. Ana María, como siempre, gracias por atendernos, gracias por desaznarnos, al menos a mí, que, alejado como estoy ya de los circuitos de educación, fundamentalmente primaria, necesitaba estas precisiones que me diste. Hola, sí, 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 te escuchamos. Sí, sí, te estamos escuchando. Quería agradecerte. Nos había pasado de vista, ahora ya nos recuperé. Bien, bien, quería agradecerte y saludarte. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, gracias a Belardo y gracias a Noelia, porque siempre están para difundir lo que pasa en nuestros establecimientos. Muchas gracias. Absolutamente necesario, merecido por el trabajo que vienen haciendo. Ana María Díaz, la directora departamental de Educación. Noelia Díaz, la directora departamental de Educación.